En total tenemos 344 personas para atender, reitero, 160 y tantos mil afiliados. El cambio de horario fue muy simple. Cuando todos teníamos algunos arancelistas o cajeros nos faltaban, no teníamos cómo cubrirlo. No sé, por ahí se llama una vez, hemos tenido algún amontonamiento de personas realmente porque no teníamos cómo cubrirlo. Al comprimir el horario, vamos a tener reemplazo. Entonces van a estar todos los médicos durante las horas que está el océano abierto y más cajeros disponibles y más arancelistas disponibles. ¿El horario va a ser cuál horario? De 8 a 16 la atención al público para la emisión de órdenes. Ah, sí. Todo lo que es afiliaciones y se me está escapando algo. Empiezan este lunes, digamos. ¿Habieron los horarios con ese corrido también? Habíamos cambiado horario en todos lados, menos en Tucumán. En Buenos Aires tenemos la crítica que la Océano cerraba a la una y en el mediodía. Entonces puede, entonces ahora. También cambiamos el horario en Buenos Aires para cerrar más tarde. En Córdoba lo mismo, a las doce y media, una dejábamos de atender. Ahora van a cerrar más tarde para que la gente termine el trámite después del mediodía y que se puedan volver. Muchas gracias.